Buenas tardes, mi nombre es César Cartagena, soy de la empresa Pitman Innovación y Tecnología y hoy estamos promocionando nuestro producto Pitmotion. Pitmotion es una plataforma tecnológica que integra el conteo de personas con las ventas enfocadas al sector retail, centros comerciales, eventos públicos y empresariales. Buscamos contestar preguntas como, ¿cuál es tu tasa efectiva de venta? ¿Cuáles son tus mejores vendedores? ¿Qué tan efectivas son tus campañas de mercadeo? Esto lo hacemos porque sabemos que en tu organización está la información que necesitas para ser productivo y Pitmotion trabaja para encontrarlo. Nuestra idea surgió cuando un cliente nos buscó buscando una solución de conteo de personas. Necesitaban saber cuántas personas ingresaban a un sitio. Y ingresamos a AppsCo con esta idea, sabiendo que tenía potencial pero sin haberlo explotado todavía. Oye, AppsCo.co nos ayudó a explotar todo este potencial de esta idea. Nos apoyó con capacitaciones para poder vender esta idea. Nos hizo un acompañamiento tremendo para pivotear y buscar realmente cuál era nuestro público objetivo. A AppsCo, gracias. Desde Pitman, nuestra recomendación para los que empiezan a emprender es luchen por una idea. No tiene que ser la mejor. Simplemente empiecen a mirar, empiecen a pivotear. A la primera no van a acertar, pero empiecen a pivotear esa idea. A mejorarla. Y fácilmente van a ver qué va a salir, pero perseveren. No es fácil. Pero sé que lo van a lograr. Y sé que con el acompañamiento de Apps.com lo pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.